Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Hablando sobre la nueva colección que viene con este nuevo evento Bueno, nuevo evento, el evento de Halloween que tenemos todos los años Doctor Curse, como ya sabéis, bueno, pues va a volver a salir este año Ya hicimos vídeo de incluso cuál va a ser la fecha de salida Así que lo tenéis todo en el canal y ahora mismo estará saliendo en pantalla La colección ya la vimos hace unos cuantos meses De hecho, este vídeo lo hice hace un mes Comparando lo que es esta nueva colección con la antigua colección que sacaron el año pasado ¿Por qué? Porque bueno, algunos habrá extrañado por el título del vídeo Porque realmente es lo que es, ¿vale? No es una exageración, no es clickbait como otras veces, ¿vale? Sino que esto es real, ¿vale? Pero sí que es cierto con una pequeña actualización Otra cosa más, esto es oficial, esto lo ha sacado el propio Rainbow Six en su página web ¿Vale? Así que sí, ya conocemos de forma oficial cuál va a ser en este caso La nueva colección de este nuevo evento Doctor Course Que va a ser en el mismo mapa, en el mapa de Parque de Atracciones Pero como digo, con una pequeña actualización La colección ya la vimos, como he dicho antes, hace un mes en mi canal de YouTube Tenéis el vídeo aquí también saliendo en pantalla Donde comparamos, pues, las mismas skins de este año con las del año pasado Que son iguales, como digo, pero con el color cambiado Literalmente, por eso lo llamo estafa Pero, como digo, con una pequeña actualización Han metido tres nuevos bundles Tres nuevos uniformes De tres nuevos operadores que vamos a tener en este evento A diferencia del año pasado Por lo menos, oye No han tenido tanta cara como pensábamos La verdad, porque era para pegarle un flamio De hecho, en este vídeo Le pegué un flamio a Ubisoft increíble Porque es que realmente es una estafa Y lo sigue siendo, cuidado Esto no tiene nada de diferente con el vídeo que hice hace unos meses O sea, es exactamente igual Pero con tres nuevos bundles Que en este caso, pues, son lo que estáis viendo en pantalla Un bundle que han puesto para Vigil, ¿vale? Otro para Fenler Que ahora lo veremos que está guapísimo Y otro para Zofia Que son los tres nuevos operadores que vamos a poder jugar en este evento Todos los demás son las mismas skins que tuvimos el año pasado Pero con el color cambiado Es decir, es el mismo bundle Pero solo con el color cambiado Como digo, eso lo podéis ver en este vídeo que publiqué hace un mes Y que he puesto antes en el vídeo Para que lo podáis ver, ¿vale? Pero estos bundles, que son una locura Literal, o sea, a mí el de Fenler Me gusta mucho Probablemente me den toda la colección Pero si me tuviese que comprar uno Me compraba el de Fenler Porque la verdad que es una absoluta locura Es un maldito lobo, literal Está guapísimo, no sé A mí me sorprendió cuando lo vi Es Deimos, es Deimos Chavales, es verdad Me había confundido por el tema de la máscara y todo eso Es Deimos, es Deimos Sí, 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 sí O sea, por la pistola además La verdad que el camuflaje de la pistola es bastante malo Pero bueno, el bundle está guapo Y este para Zofia, ¿no? La verdad que, bueno, estos tres bundles están aceptables Y como digo, por lo menos, pues bueno No han tenido tanta cara de poner la misma colección Sino que en este caso pues han metido tres personajes nuevos Y los tenemos aquí con sus bundles, ¿no? Como digo, para Fenler, Zofia y Vigil La verdad Así que nada Así que es cierto que, bueno, lo que más me gusta a mí es el bundle Lo que son las skins para las armas Yo creo que la única rescatable Yo creo que va a ser esta para Fenler Pero las otras, no sé La verdad, habrá que verlo, habrá que verlo Pero bueno La de Frost, aquí la podéis ver Como digo, son los mismos bundles Las mismas skins para armas Todo Todo es igual, pero cambiado el color, ¿vale? O sea, literalmente Es exactamente todo igual De Lesion es el mismo O sea, es increíble La verdad Pero bueno Y el de... A mí me hace gracia este Le cambian el color Y de hecho Es que yo creo que está más guapo el de este año El del año pasado No sé Este con color azul me gusta más, la verdad No sé, chavales Dejadme aquí abajo en los comentarios Qué pensáis, qué opináis La verdad que esto es No sé Una faltada bastante, bastante grande Para la gente que en su día compró Lo que es la colección Y se gastó 100 euros En comprar toda la colección Porque vale eso Comprar toda esta colección Te vale 100 euros Chavales Y no sé A mí pues me parece un poco Falta de respeto Incluso La verdad Esta va a ser la skin universal Que no tuvimos Por cierto El año pasado ¿Vale? O si tuvimos Tuvimos una diferente Esta es nueva también ¿Vale? Que no se incluye O el bundle ¿No? Con la skin universal También para el drone Que no se incluye El amuleto La skin universal Para el drone Y la skin universal Para las almas Que oye Está chula Me gusta La verdad Tenemos para el revolver Como digo De Deimos Que me había confundido La verdad Pensé que era Vigil Tenemos para el arma de Aruni Bueno Aquí lo podéis ver Un poquito todo ¿No? La verdad También tenemos skin de accesorio Me gusta La verdad Aunque creo que va a ser Bastante mala Pero bueno No lo sé Bueno Aquí tenéis toda la colección Chavales Que vamos a tener En este evento Doctor Purse La verdad Dejadme aquí abajo En los comentarios Si vosotros La compraríais entera Si os compraríais Solo alguna skin Yo a ver Yo me compraría Solo las que tengo La verdad O sea Las que tengo Las que no tengo Perdón O sea Solo me compraría esas Porque ya tengo Todas las demás ¿Entendéis? Entonces pues bueno Lo más seguro es que Me compre estas tres O si no me lo da Ubisoft Me compre solo la de Fender Porque está muy guapa Las cosas como son Sobre todo la cabeza Así que nada Para que el vídeo No quede muy cortito ¿Vale? Os voy a dejar con una partida Que jugamos este fin de pasado En directo Ya sabéis que estamos en directo Viernes, sábado y domingo En Youtube y Twitch ¿Vale? Así que me podéis seguir Por los dos lados También en Instagram Por supuesto Que estoy bastante activo por ahí Así que nada Seguirme en todas Mis ruedas sociales Amigos Están apareciendo aquí Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Lo que está haciendo Ubisoft Con esto de la colección De este evento de Halloween Que lo tendremos dentro De bastante poco Como he dicho También el tema de la fecha Lo subí en el canal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y como digo Disfrutar de la partida Vamos allá Están todos a la izquierda del bridge Las escaleras Madre mía Cómo estás, Pablito No te estaba mirando a ti, ¿no? Pero Madre mía Te puedes curar, amigo Con lo que estás haciendo Lo queréis Para intentar grabar esto Pobrecitos Las flashes esas molestan Que flipas, ¿eh? Y las está tirando A la dronera Yo pongo Yo pongo Que se me dronean mal, vamos Ah, mira Aquí no me podía abrir Tengo que escupar Necesito ver el dron Deco esto Pues no le calza de milagro Tú Muerto, muerto, muerto Esto no te fusila Así que nada Tiene el dron aquí El cabrón Queda un enemigo Arriba en marcha No sé dónde puede estar Ah, está arriba Nos ha dropeado la trampilla Vale Sí, sí Ya te veo Ya ves, chaval Hará falta que te eches una chatty No hace falta echarse una chatty Qué guay Hace falta despejarse de vez en cuando Y eso ya se hace Tampoco No hace falta Tampoco Eso es perder el tiempo Siempre digo lo mismo Distracciones, además Vienen por aquí ya No te he matado No te he matado, tío Ok O sea, vale, tío Hay que llevar cuidado con las peñas No, no, pero no No, pero no robas eso, tío One close, be careful Pongo otro cargador No, pero no No Bueno ¡Uf! ¡Qué salvado me ha hecho mi colega, tú! ¡Uf! ¡Qué salvado me ha hecho mi colega, tú! ¡Increíble! Mira el pixel que tenía el cabrón, me mataba, ¿eh? ¡Qué buena!